Me levanto en la mañana para ver salir el sol Saludando a la vida y al nuevo día de hoy Yo que odio los domingos, estoy de muy buen humor Desperte sonriendo y también mi corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Come on, hear me now Hold it in pijamas, baby Me, myself and I Todo el día en pijama, baby Hoy no quiero hacer nada Nada de nada Porque es fin de semana, baby Voy a quitar las alarmas Quedarme en mi casa En pijama Hay un ritmo en mi cabeza Que no para de sonar Aunque nadie más lo escuche Yo no dejo de bailar El cepillo en mi mano A micrófono cambió Ya gané unos 13 Grammys y celebro en mi sillón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Come on, hear me now Hold it in pijamas, baby Me, myself and I Todo el día en pijama, baby Hoy no quiero hacer nada Nada de nada Porque es fin de semana, baby Voy a quitar las alarmas Quedarme en mi casa En pijama En pijama Solo quiero seguir relajándome aquí El lunes borrar sin presión Es vivir en fin de semana Come on, hear me now Hold it in pijamas, baby Me, myself and I Todo el día en pijama, baby Voy a quitar las alarmas Quedarme en mi casa En pijama